Hoy vamos a tener nuestra clase de yoga para respirar y meditar. Entonces vamos a tener una sesión muy calmada. De todas formas vamos a tener movilidad del cuerpo para comenzar. Entonces, por favor alistemos nuestro tapete de yoga, también nuestro cojín de meditación o una silla para hacer los ejercicios de la segunda mitad de la clase. Lo que vamos a hacer en la sesión es comenzar con la relajación inicial para enfocarnos en nuestra práctica. Luego vamos a hacer una práctica de asanas, de posturas, básicamente para dar movilidad al cuerpo, estirarlo un poco y prepararlo para estar sentados en una buena parte de la sesión de hoy. También queremos relajarlo, queremos que el cuerpo no sea ese distractor que no nos permita realizar de manera cómoda y consciente los ejercicios de respiración y de meditación. Y en la última parte de la sesión vamos a sentarnos para practicar algunos ejercicios de pranayama, de respiración y luego meditar. Entonces, bienvenidos. Vamos por favor de espaldas sobre nuestro tapete para comenzar la relajación inicial. Y vamos a arrancar con la relajación. Entonces, ve espaldas sobre tu tapete en Shavasana, la postura de relajación de cadáver. Entonces, como tal, como si fueras un cadáver, deja caer todo el peso de tu cuerpo sobre el suelo. Respira. O más bien, se consiente de tu respiración. Y de cómo se siente estar en tu cuerpo hoy. Permite que tus pies caigan hacia afuera, que tus brazos estén separados del cuerpo, las palmas de las manos hacia arriba. También busca una postura natural y cómoda de tu espalda. Puedes presionar la espalda abajo hacia el suelo, abrir el pecho, llevar tus escápulas hacia atrás para que tu corazón se abra, tus costillas se abran y tu cuello esté largo. Lleva un poco el mentón hacia el pecho, solamente para alargar un poco más el cuello. Y encontrar una postura cómoda de tu espalda. Cierra los ojos y aún no lo has hecho para comenzar a sentir las percepciones de tu cuerpo. Observe, se consiente de lo que siente tu cuerpo en este momento, de cómo está. Observa las partes de tu cuerpo que tocan el suelo, acostado, acostada. Las sensaciones en tu piel, de la temperatura exterior, de tu ropa. Observa cualquier sensación de comodidad, de relajación y también cualquier sensación de incomodidad. Observala sin juzgar. Es decir, sin categorizarla como buena o mala, solamente se consiente de que este es tu cuerpo de este momento presente. Eso es lo que queremos lograr con este ejercicio inicial de relajación y es observar el momento presente, ubicarnos en el aquí y ahora, estar conscientemente presentes. Para eso también comienza a observar tu respiración. Sin intentar controlarla, solamente observa lo que pasa en tu cuerpo cuando respiras. Las partes que se mueven, que se presionan contra el suelo. El aire entrando por tus pozos nasales, frío y saliendo después más fin. Observa cómo tu abdomen y tu pecho suben cuando tus pulmones se llenan de aire y cómo bajan cuando exhalas. También observa la sensación de alivio de tu cuerpo cuando se llena de aire, cuando puedes respirar libremente. Observa también el estado de tu mente, los pensamientos que pasan por él. Y al igual que hiciste con las sensaciones y percepciones de tu cuerpo, identifica esos pensamientos. Puedes incluso categorizarlos, decir este es pensamiento del pasado, este es una tarea que tengo pendiente, que este es un plan del futuro. Y después de observarlos, déjalos ir, evítate quedarte anclado, anclada o agarrado a ellos. Permite que se queden ahí y pasen, se vayan alejando o difuminando lentamente, de manera que puedas ir encontrando todo ese espacio, ese vacío detrás de los pensamientos. Y es tu mente, el aquí y el ahora. Que te regresan a las sensaciones presentes de tu cuerpo, a tu respiración. cada inhalación y exhalación es el decoratorio de este momento. Disfrútalo, saborealo, relájate en él. Lentamente, comienza a mover los dedos de tus manos y de tus pies. También gira suavemente tus muñecas y tus tobillos en una dirección y en otra. Comienza a ser consciente de tu cuerpo, sobre el suelo, de lo que está pasando afuera, de cualquier sonido, olor, sensación. Mueve también tu cabeza, hacia un lado, el mentón hacia un hombro y hacia otro. Lentamente. Ponle tus piernas, lleva tus brazos arriba de tu cabeza y estira. Estira mucho tu cuerpo, siente como se estiran tu espalda, tus piernas y brazos. Como si te acabaras de levantar, encuentra esa sensación de placer y de jali. Bien, regresa tus brazos al lado del cuerpo, flexiona tus rodillas, una a la vez, apoyando los pies en el suelo. Y lleva las rodillas hacia tu pecho. Aquí, si se siente bien hoy, balanceate de un lado hacia otro, masajeando tu espalda, comienza a liberar, o continúa liberando las tensiones de tu día, dejándolas sobre el suelo, haciéndote más lineal, más lineal. Deja caer tus piernas sobre uno de los lados de tu cuerpo y con ayuda de la mano, incóndrate para comenzar nuestra práctica de las anas de hoy. Lentamente te puedes poner de pie. Vamos a comenzar con su hiela máscara, con unos saludos al sol para dar movilidad y flexibilidad al cuerpo. Luego hacemos unas posturas de estiramiento, sobre todo para la espalda y para las caderas, que son las zonas que queremos liberar un poco más de tensión para cuando estemos sentados haciendo nuestras prácticas de respiración y de meditación. Entonces vamos de pie, de frente a uno de los extremos del tapete. Bueno, yo te voy a retirar las medias para evitar resbalar. Y ubícate en la postura de la montaña. Los deditos gordos pueden estar unidos y los talones separados, o si te sientes más cómoda, cómo no separa los pies al ancho de las cadenas. Listo, la espalda está larga. Llega tu pelvis un poquito hacia adelante y alinea la parte de atrás de tu cabeza con la parte de atrás de tus cadenas. Baja los hombros para que tu cuello esté largo y tu mentón esté paralelo al suelo. Vamos a ir con la respiración, siempre por la nariz. Entonces inhalas, exhalas y llevas las manos en plegaria frente al pecho. Una larga exhalación. Luego inhalas, alargas tus brazos arriba y tu espalda. Respira. Exhalas y comienzas a doblar desde las caderas y flexiona las rodillas si es necesario. Lleva las palmas de las manos al suelo. Lleva tu mirada al ombligo y tu frente a las rodillas. Inhalas ya tu pierna derecha hacia atrás. Bien atrás. Apoya la rodilla de atrás. Baja las cadenas. También apoya el dorso del pie de atrás. Y comenzamos a abrir esa zona del cuerpo. En donde de hecho muchas veces se guardan emociones. Entonces aquí la idea también es que las viernes, las dejes salir. Aprendas de ellas. Mira hacia el frente. Sigue respirando. Apoya bien las manos en el suelo. Lleva la pierna izquierda hacia atrás. Haces una plancha. Aquí. Como estás en una postura de fortaleza, seguramente tu corazón comienza a latinar rápido y va a influir más sangre por tu cuerpo. Exhalas. Apoya las rodillas, el pecho en medio de las manos y la frente en el piso. Deja las caderas arriba. Inhala. Bajas las caderas. Haces cobra. Abres el pecho. Subes un poquito el abdomen. Apoyas los pies de dos de tus pies atrás. Y tus codos están pegaditos al cuerpo. Lleva los hombros atrás y abajo. Abre el pecho. Y fortalece esas espaldas que fluya, salga por allá. Exhala. Apoya las rodillas. Los deditos de los pies. Y estira. Arriba. Perro mirando hacia abajo. O invertida. Estira. Aquí camina un poco en esta postura. Baja un talón a la vez. Alternando los pies. Para que estires un poco más la parte de atrás de tus piernas. Que puede estar tensionada. Después de haber estado sentado. Sentada mucho tiempo hoy. Inhala. Lleva la pierna derecha nuevamente al frente. Puedes pasar por tus rodillas. O puedes llevarla de una vez. En medio de las manos. Y nuevamente apoya la rodilla de atrás. Y bajas las caderas. Estás estirando al otro lado de tus miembros inferiores. Mira hacia el frente. Así que es posible. Respira. Exhala. Lleva tu pierna de atrás adelante. Une los pies. Y nuevamente lleva la frente a las rodillas. Lesionándolas lo que necesites. Inhalas. Estiras tu columna y tus brazos al frente. Al lado de las orejas. Si te es posible. Y alargas arriba. Un poco así atrás y exhalas. Baja. Super. Vamos a hacerlo por izquierda. Inhalas. Exhalas. Manos en plegaria. Inhalas. Alarga arriba. Un poco así atrás los brazos. Exhalas. Estiras al frente. Y hacia abajo. Frente de las rodillas. Tu pones extiende un poco más las piernas. Inhalas. Lleva la pierna izquierda hacia atrás. Apoya la rodilla. Baja las cadenas. Retiene la respiración. Lleva la pierna derecha hacia atrás. Haces plancha por unos segundos. Tu mirada está hacia el suelo. Un poquito adelante de tus manos. Exhalas. Apoya las rodillas. Pecho en medio de las manos. Y frente al piso. Inhalas. Cobra. Mantén la cobra baja. Codos pegados al cuerpo. Alarga el cuello. Exhala. Invertido. Perro mirando hacia abajo. Estira. Esta vez flexiona las dos rodillas. De manera que puedas llevar más tu abdomen hacia las piernas. Estiras más la espalda. La cabeza está en medio de los brazos. Estira y respira. Inhalas. Lleva la pierna izquierda al frente en medio de las manos. Apoya la rodilla atrás. Y miras hacia el frente. Exhala. Lleva la pierna atrás adelante. Y flexiónate frente a las rodillas. Inhalas. Estiras. Alargas tus brazos al frente. Arriba. Un poco hacia atrás. Y exhala. Baja los brazos. Súper aquí. Mantén tus ojos cerrados por un momento. Separa tus pies al ancho de tus caderas. Y observa nuevamente cómo se encuentra tu cuerpo en este momento. Los efectos de este saludo al sol. En tu respiración. Los latidos de tu corazón. Y cualquier otra sensación de tus brazos, piernas, espalda. Solo observa. Y lentamente abre los ojos. Y aquí, tal cual como estás, vas a elevar los brazos. Al lado de la cabeza estira. Y vas a bajar como lo hicimos ahora en el saludo al sol. Vas a bajar con la espalda larga. Cuando llegues más o menos a 90 grados, deja caer los brazos. Y deja caer la cabeza hacia el suelo. La coronilla va hacia el suelo. Tu mirada está relajada en medio de las rodillas. O fija en la punta de tu nariz. Como bajes, allí te está relajando. No importa si tus manos llegan o no al suelo. Permita que tu espalda caiga relajada. Intenta extender un poco tus piernas. Para que estire la parte de atrás. Ahora entrelaza tus manos detrás de tu espalda. Extiende tus brazos y lleva las manos sobre la cabeza. Aquí estamos abriendo el pecho y estirando los hombros. Entonces ve hasta donde sientas un estiramiento moderado. No importa que tan profunda sea la amplitud del movimiento o de la postura. Lo importante es que estés sintiendo el estiramiento y estés respirando. Inhalando y exhalando por la nariz. Y regresa las manos hacia el suelo. Ahora ya hablas detrás de tu cuello, tu nuca y entrelaza la salida. Ahora, deja traer tus codos hacia el suelo y permite que el peso de tus brazos, sin alargar hacia abajo, solamente el peso de tus brazos, alargue un poco tu cuello. Y lo estires. Si quieres puedes llevar el codo a la rodilla contraria para mover lateralmente un poco el cuello. Y soltar las tensiones que estés sintiendo allá. Hazlo lento, hazlo suave. Nuevamente deja caer tus manos al suelo y vas a elevar tu tronco, vértebra, vértebra, miras tus rodillas, tus muslos, tu ombligo, el pecho. Lo último que subes es la cabeza. Vamos a separar las piernas a una amplitud que te sea cómoda. O sea, que sientas que estás estirando un poco en la cara interna de los muslos, puede ser unas dos o tres veces la amplitud de tu cadera. Dos veces estaría bien. Y aquí vamos nuevamente a alargar los brazos. Aquí lo que queremos es estirar la columna. Y vas a bajar también con la espalda muy larga hacia el frente. Como lo hicimos ahora cuando lleguemos menos a 90 grados, deja caer los brazos y la cabeza. En medio de tus manos. Mirando hacia atrás, mira en el espacio, que se crea en medio de tus piernas. Sientes posible que lleve los talones un poquito más hacia afuera y los dedos de los pies un poco más hacia adentro. De manera que sientas que estiras más los pantorrillos. Aquí puedes estar tocando el suelo o no, no importa. Incluso si sientes que puedes separar un poco más las piernas para estirar un poco más asco ahora, observa tu cuerpo y dale lo que se siente bien. Ahora deja tu mano derecha, baja la mano derecha al suelo, apóyala en la mitad de las piernas. Y extiende tu brazo izquierdo hacia el cielo. Puede ser hacia el lado izquierdo, giras tu tronco y puedes subir la mano hasta donde te sea cómodo. Alávenla. Intenta mantener tu espalda muy extendida. La alargas aún más con las inhalaciones. Y con las exhalaciones giras un poco más tu tronco hacia el lado izquierdo. Y llevas tu mano un poco más hacia el cielo. Si es también para tu cuello, mira hacia esa mano de arriba. Y siente como torsionas tu espalda y como lubricas tus vértebras. Y bien regresas. Deja caer la cabeza, descansa las manos un poco. Y vamos al otro lado. Apoya la mano izquierda en la mitad del espacio de tus piernas. Y comienza con la inhalación a rotar tu tronco hacia el lado derecho. Elevas ese brazo derecho. Y alargas mucho tu espalda. Aquí seguramente estás sintiendo el estiramiento en las piernas, en la parte de atrás. En la cara interna de los muslos puede ser. La parte externa de tus pantalones, en tu espalda, en tu espalda, en tu cintura. Evita que tu cabeza se caiga, está alineada, tu cuello está alineado con el resto de la columna. Vamos a mantener aquí dos respiraciones más. Recuerda inhalando, alargando la espalda y exhalando, profundizando un poco más la torsion. Y bien regresa. Deja caer la cabeza hacia el suelo. Libera tus manos. Y te incorporas otra vez verte o a verte, despacio. Vamos a sentarnos. Aquí deja extendida una pierna. Puede ser la pierna derecha y flexiona la pierna izquierda. Deja tu planta del pie agullada en la cara interna de tu muslo. Y deja caer tu orilla. Muy bien, aquí con la mano de la pierna que está doblada, vas a agarrar el borde externo de tu pantorrilla o de tu pie, si alcanzas. No importa hasta dónde llegues, lo importante es que puedas aclarte de algo. Y allí, inhalas, alargas tu espalda y exhalas, vas a bajar tu abdomen, tu tronco hacia la pierna que está extendida. Recuerda que no importa qué tan profunda sea la postura, lo importante es que estés sintiendo el estiramiento de las piernas, de la parte de atrás de la pierna extendida, sobre todo. La apertura de la cadera de la pierna flexionada. Y por supuesto también estás estirando tu espalda, sobre todo tu espalda baja. Respira. Mantén el pie de la pierna extendido en flex, es decir, con los deditos hacia arriba, para que estirle tu pantorrilla. Y respira. Muy bien, incorpórate. Ahora vas a tomar ese pie con la mano del mismo lado, el pie de la pierna que tienes extendida, por la cara interna. Y allí vas a comenzar a elevar el brazo contrario, el brazo izquierdo eleva y abre el pecho hacia el lado izquierdo. Continuamos estirando las piernas, agarrando el espalda. Respira y mantén tu cuerpo alineado con el resto de tu cuerpo. Observa las sensaciones de tu cuerpo, respira en donde sientas tensión. Para relajar esa zona, para llevar el leprana, energía vital y auxilio. Y bien, regresas. Vamos a cambiar. Entonces, tiene la pierna izquierda, flexiona la derecha. Y vamos. Entonces recuerda primero, mano y pie contrario, es por el borde externo de la pantorrilla o del pie. Inhalas, alargas tu espalda y exhalas. Flexionas tu tronco hacia la pierna. Hasta donde llegues, a medida que sientas que estás estirando, la postura es perfecta. Es lo que necesita tu cuerpo hoy. Encuentra comodidad en la incomodidad de la postura a través de la respiración. Y te incorporas en la siguiente inhalación. Ahora cambiamos de mano y la ponemos en la cara interna de la pantorrilla o del pie. Y comenzamos a inhalar abriendo el pecho hacia el lado derecho y el brazo también hacia atrás. Abre tu pecho, alarga tu columna. Si te es posible, mira hacia arriba, hacia la diagonal. Mantén tu pierna extendida lo posible, lo máximo que puedas. Y respira. Vamos a mantener aquí tres respiraciones más. Regresa. Bien, súper. Y vamos a ir ahora sobre la espalda. Hacemos los últimos ejercicios de estiramiento sobre el poder de piernas y de cadena. Y entonces, me voy a ir ahora sobre la espalda. Bien. Ahí. Listo. De aquí. Les lleva tus rodillas al pecho. Y muévete de un lado hacia otro. Más allá del pecho suavemente. Sobre aquí. Y ahora, por ejemplo, vamos a hacer primero el bebé feliz. Hacemos los órganos internos con esa presión de los órganos internos con esa presión de la postura. Mantén toda tu espalda apoyada en el suelo. Si te es posible el coxis. Tienes toda la columna, la espalda alta, tus escápulas y también tu cabeza. Bien. Allí. Baja una pierna, suelta la pierna derecha. Puede ser que la folga se tiene el suelo con la pierna flexionada. Aquí estamos haciendo medio bebé feliz. Si quieres exigirte un poco más en el estiramiento, puedes extender esa pierna. Si no está bien, te quedas con la pierna flexionada. Aquí estamos estirando más la cadena de la pierna flexionada. Glúteo. La parte de atrás. Esquieto. Y también estás estirando la parte de adelante de la pierna extendida. Puedes mantener tu mano. Si tienes la pierna extendida, mantén la mano derecha sobre el músculo. Para mantener la pierna firme en el suelo. Flexionada esta pierna si la tienes extendida y la que tienes arriba la sueltas para apoyar el tobillo sobre el muslo. Aquí presiona esa pierna flexionada arriba con tu mano. Presiona la hacia abajo como le fue a través del muslo. O poniendo tu mano al muslo. Y mantiene ese pie en flex para proteger tu rodilla. Continúa con la espalda completamente apoyada en el suelo. Te puedes quedar allí o puedes elevar la pierna que tienes en el piso para agarrar detrás del muslo. O puedes poder, con la fuerza de tus brazos, traer esa pierna hacia el pecho. O puedes agarrar la pantorrilla, la parte delante de la pantorrilla. Encuentra la opción con la que te sientas más cómoda, cómoda, que puedas mantener una respiración de más. Relájate, relaja los hombros, la vandíbula. Disfruta la postura. Muy bien, puedes mantenerte con las piernas en esa posición para hacer una torsión espinal hacia el lado derecho. Entonces apoya tus manos en cruz, en el suelo con las palmas de las manos hacia abajo. Y permite que tus piernas caigan hacia el lado de la pierna que tenías de apoyo. Si es bastante exigente ese estiramiento, puedes simplemente poner una rodilla sobre la otra. Es como que te sientas más cómoda. Aquí lo importante es que tu espalda esté, tu espalda alta. Tus homofaltos estén apoyados en el suelo. Estén apoyando el suelo desde la mano hasta la boca. Todo al lado de todos tus brazos y la parte alta de tu espalda. Y mira hacia la mano contraria. Hace tu mano izquierda, respira. Y permite aquí que se relaje tu espalda baja, que estiren los músculos alrededor de tu columna. También estás haciendo alguna presión leve en tus órganos internos con esta torsión. Lo cual promueve una buena digestión. Y regresas para la siguiente inhalación. Y vamos al otro lado. Entonces comencemos nuevamente por el bebé feliz completo. Entonces agarra los bolos externos de tus pies y presiona. O baja tus rodillas hacia las axilas. Siente el estiramiento. Y vamos a cambiar de pierna. Entonces apoya la otra pierna. Esa es la pierna izquierda en el suelo. Ya sabes, te puedes mantener así. O puedes extender esa pierna de apoyo. Pon tu mano sobre el muslo si la vas a mantener este. Y conserva tu espalda completamente apoyada en el suelo. Respira y relájate en la postura. Cuando te estás exigiendo con el estiramiento, encuentra ese estado de relajación. Ahora, nuevamente flexiona. Si tenías extendida la pierna de apoyo, flexiona. Apoyas tu tobillo de la pierna que tenías arriba sobre el muslo de esa pierna de apoyo. Mantén el pie en flex. Y puedes comenzar presionando el muslo de esa pierna para abrir esa cadera. O levanta la pierna de apoyo y la agarras detrás de tu muslo. O la agarras por delante, a tu ritmo, por el tibial. Aquí lo que quieres es llevar tu pierna hacia el pecho. O si estás en la primera opción, quieres alejar el muslo de tu cuerpo para abrir la cadera derecha. Respira. Respira. Y luego mantén las piernas como están. Lleva tus brazos en cruz al lado de tu cuerpo. Y permite que tus piernas caigan hacia el lado izquierdo. Y mira hacia la mano derecha. Si está bien para tu cuerpo, mantén toda la espalda en la apoyada. Y respira. Cuando inhalas, alargas un poco más tu columna. Y cuando exhalas, permites que las rodillas caigan un poquito más hacia el suelo. Excelente. Regresa a la siguiente inhalación. Lleva tus rodillas al pecho. Nuevamente masajeate un poco la espalda, moviéndote de un lado a otro. O también puedes hacer círculos con tus piernas. Ayudándote con las manos hacia una dirección y luego hacia la otra. Termina de liberar cualquier tensión que tengas en la espalda baja. Déjate ver tus piernas a uno de los lados de tu cuerpo y te incorporas lentamente. Vamos a comenzar nuestra sección de ejercicio de ejercicio de respiración y nuestra meditación que es finalmente el propósito que tenemos en nuestra sesión de hoy. Por favor, traigan su cojín. Y bueno, también pueden hacerlo en una silla tradicional si se sienten más cómodos y prefieren estar más tranquilos y más liberados de cualquier tensión de su cuerpo. Si van a utilizar una silla, eviten apoyar la espalda de manera que puedan estar un poquito adelante de la silla con los isquiones bien apoyados. Los isquiones son los huesitos sobre los que nos sentamos y todo su tronco anclado sobre los isquiones. Lo mismo vamos a hacer si estamos en el cojín. Entonces, poner bien los isquiones en el cojín. Puedes utilizar uno o dos, dependiendo de las rodillas que tengas en tu casa, de manera que tus rodillas queden más abajo de tus caderas o al mismo nivel. Listo. Tal vez si te es posible, las rodillas bajan hasta el suelo. Si no está bien, te puedes sentar en una postura, esta se llama su casa, en una postura fácil. Aquí lo importante es que encuentres una postura muy cómoda para tu cuerpo. O sea que durante los siguientes 20 minutos de práctica no te distraigan. Así que de pronto comienzas a subirme en la espalda, me ven en las rodillas, me ven en las caderas. Si es muy probable que ocurra, entonces tranquilo, utiliza la silla. Vamos a hacer hoy tres ejercicios de respiración. Vamos a comenzar con el más simple. Vamos a inhalar, siempre por la nariz. Inhalar y exhalar por la nariz. Vamos a inhalar, vamos a retener unos segundos y después vamos a exhalar. Entonces el conteo va a ser inhalamos en cuatro, retenemos dos segundos y exhalamos en seis. Vamos a hacer eso cinco veces. Te invito a que durante esos ejercicios cierres los ojos para que puedas ser más consciente de cómo se siente tu respiración. Y en los efectos que este control de las inhalaciones e instalaciones está generando tanto en tu cuerpo como en tu mente. Y lo puedes mantener más en la concentración. Entonces aquí, bien sea que estés sentado en silla o sobre el suelo, apoya las palmas de tus manos sobre tus piernas. Puedes mantenerlas hacia abajo, hacia arriba, como te sientas más cómodo. Hombros atrás, hacia abajo. Tu cuello largo, alineado con el resto de tu columna. Tu columna está muy larga y firme. Se siente como el asta de una bandera. Y los músculos alrededor están relajados. Ondean como si fuera la bandera, ondeando con el viento igual tus brazos. Liberamos las tensiones que estén aquí. También libera tus mandíbulas y tus labios. Entonces vamos a comenzar con el ejercicio de respiración. Voy a hacer el conteo. Inhalamos un cuatro, un tres, un dos, un uno. Retienes un dos, un uno. Exhalas un seis, un cinco, un cuatro, un tres, un dos, un uno. Inhalas un cuatro, un tres, un dos, un uno. Retienes un dos, un uno. Exhalas un seis, un cinco, un cuatro, un tres, un dos, un uno. Inhalas un cuatro, un tres, un dos, un uno. Retienes un 2, un 1 Y exhalas un 6, un 5, un 4, un 3, un 2, un 1 Inhalas un 4, un 3, un 2, un 1 Retienes un 2, un 1 Exhalas un 6, un 5, un 4, un 3, un 2, un 1 Última inhalación Un 4, un 3, un 2, un 1 Retienes un 2, un 1 Y exhalas un 6, un 5, un 4, un 3, un 2, un 1 Mantén tus ojos cerrados por unos segundos y observa Observa cómo estás, cómo está tu cuerpo, cómo está tu mente Estás presente en este momento, en el aquí y el ahora Bien, vamos a continuar con la práctica de Kapalavati La exhalación forzada o respiración del fuego, también se le conoce así Kapalavati significa cráneo brillante Se llama así porque lo que vamos a hacer es llevar mucha sangre al cerebro Y también vamos a tonificar los órganos internos y a fortalecer un poco el abdomen Eso es desde el punto de vista físico Desde el punto de vista energético nos vamos a recargar de energía, de prana, de energía vital Y eso es lo que hacemos con la mayoría de los ejercicios de respiración o con todos Entonces, para eso, si no lo has hecho antes, lo que hacemos es Inhalamos pasivamente por la nariz Y exhalamos como si fuéramos a apalar una vela con el aire que sale de la nariz Yo creo que de aquí ya me alcanzas a escuchar Suena cuando sale, cuando haces la exhalación Cuando sale el aire por tus fosas nasales Tu abdomen entra súbitamente presionando tus órganos internos Y tu tronco vibra un poco, o sea, la idea es hacerlo fuertemente Entonces, vamos a repetirlo a un ritmo un poco más rápido Para eso pon tus dedos, tus manos en chimudras Esta postura viendo tus dedos pulgares e índices Los otros tres dedos están extendidos y las palmas de las manos están hacia arriba Tu columna permanece larga, firme Y tus músculos alrededor, los músculos de la espalda y del pecho están relajados Entonces, vamos a comenzar Vamos a hacer 20 repeticiones Después de las cuales vamos a hacer una retención de aire Les voy a dar las instrucciones cuando lleguemos aquí Y vamos a hacer esto tres veces, tres hilos Entonces, si quieres, cierras tus ojos Inhalas profundamente Y comenzamos Exhala, inhala Ex 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 Exhala Inhala y exhala naturalmente Recupera tu respiración Natural Ahora, inhala completamente Vamos a llenar los pulmones de aire nuevo Entonces, inhalas Entonces, inhalas Permite que tu abdomen salga hacia adelante Llenando la parte baja de tus pulmones Luego, eleva tu pecho Abre tu caja toráxica Por último, suba un poquito tus clavículas Estás llenando todos, todos tus pulmones de capacidad completa Exhalas y exhalas en el menor orden, bajas el abdomen, el ombligo hacia la columna, luego bajas el pecho y por último alas de la víncula, esto se llama respiración yómica completa Ahora, vas a llenar tus pulmones en más o menos unos tres cuartos Que te sientas cómodo para retener ese aire A partir de ahora, vamos a intentar detener 30 segundos Cierra tus ojos, observa las sensaciones de tu cuerpo en esta retención Observa seguramente la presión de tus pulmones parcialmente llenos detrás de tu esternón y la boca de tu estómago Relaja tus hombros, tu espalda Y encuentra paz y tranquilidad en esta retención Observa, disfruta la quietud Puedes exhalar cuando lo necesites Si no mantenemos unos segundos más Exhala Vuelve a recuperar tu respiración natural Y nos preparamos para el segundo ciclo Deshidralas completamente Y comenzamos Ex, 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 ex. Ex, 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 exhala Inhala y exhala cómodamente Hacemos una respiración yogica completa para limpiar los pulmones Entonces inhalas Sale tu abdomen Pecho Clavículas Exhalas completamente Baja tu abdomen Pecho Clavículas Bien Inhalas el aire que vas a retener Y mantenemos aquí por 30 segundos si te es posible Aquí observa un punto en medio de tus cejas Intenta concentrarte allí Y también intenta sentir los latidos de tu corazón Tal vez moviendo suavemente tu tronco de adelante hacia atrás Observa cualquier otra sensación Que te llame la atención Y en la que quieras mantener tu concentración por unos segundos más Exhala Inhalas Exhalas Y vamos a dejar bien dos ciclos para hacer nuestro último ejercicio de Pranayama Que es Anuloma Biloma Respiración alterna Entonces como su nombre lo indica lo que vamos a hacer es inhalar por una fosa Exhalar por la otra Y luego inhalamos por esa Y exhalamos por la primera Vamos a retener en medio de las inhalaciones y exhalaciones Entonces vamos a inhalar en dos segundos Retenemos en cuatro Exhalamos en cuatro Luego inhalamos en dos Retenemos en cuatro Exhalamos en cuatro Para eso vas a tapar tus fosas nasales con la mano derecha Con los dedos pulgar y anular Entonces lleva tus dedos índice y corazón al centro de la mano Para poder tapar tus fosas nasales con los otros dos dedos Listo La mano izquierda la mantienes en Chimudra Esta postura se llama Prishmudra Y vamos a comenzar por el lado izquierdo Vamos a hacer cinco ciclos Y yo les voy a llevar el conteo Entonces comenzamos inhalando por las dos fosas nasales Tapas la fosa derecha y exhalas por la izquierda Nos estamos preparando para comenzar Comenzamos inhalando por la izquierda Om dos, om uno, retienes om cuatro, om tres, om dos, om uno Exhalas por derecha om cuatro, om tres, om dos, om uno Inhalas derecha om dos, om uno, retienes om cuatro, om tres, om dos, om uno Y exhalas izquierda om cuatro, om tres, om dos, om uno Inhalas izquierda om dos, om uno, retienes om cuatro, om tres, om dos, om uno Exhalas derecha om cuatro, om tres, om dos, om uno Exhalas izquierda om cuatro, om tres, om dos, om uno Inhalas izquierda om dos, om uno, retienes om cuatro, om tres, om dos, om uno Inhalas derecha, un 2, un 1, retienes un 4, un 3, un 2, un 1, y exhalas izquierda, un 4, un 3, un 2, un 1, inhalas izquierda, un 2, un 1, retienes un 4, un 3, un 2, un 1, exhalas derecha, un 4, un 3, un 2, un 1, inhalas derecha, un 2, un 1, retienes un 4, un 3, un 2, un 1, y exhalas izquierda, un 4, un 3, un 2, un 1. Último ciclo, lo vamos a extender un poco, inhalas izquierda, un 3, un 2, un 1, retienes un 6, un 5, un 4, un 3, un 2, un 1, exhalas derecha, un 6, un 5, un 4, un 3, un 2, un 1, inhalas derecha, un 3, un 2, un 1, Retienes un 6, un 5, un 4, un 3, un 2, un 1, y exhalas izquierda, un 6, un 5, un 4, un 3, un 2, un 1, libera tus manos sobre tus muslos, mantén los ojos cerrados por unos segundos más y observa. Observa qué está pasando en este momento presente, observa cómo está tu cuerpo. Observa cómo está tu mente. Solo observa. Lentamente, abre tus ojos y vamos a ir a nuestra última parte de la sesión, que es la meditación. Entonces, pues, si estás sentado sobre el piso, puedes extender un poco las piernas, para masaje las rodillas por un momento, y cambia el cruce de tus piernas. Entonces, la que tenías arriba, ahora la tienes abajo, la que tenías adelante, ahora la tienes atrás. Para ir acostumbrando al cuerpo a tener una apertura, equilibrar las caderas para una posición más cómoda. Aquí, pon tus manos, como las cintas más cómodas, sobre tus muslos, hacia abajo, con las palmas hacia arriba. Puedes también hacer chimudra, si quieres mantener esa postura de las manos, o incluso puedes tener las manos en el centro de tu cuerpo, una sobre la otra. Encuentra la opción con la que te sientas más cómoda. Nuevamente, alarga tu espalda, cierra tus ojos. Y comienza a relajar tus pies. Si estás sentado, deja tus pies completamente, acudamos en el suelo. Si estás en el suelo, relaja los pies, las piernas. Todos relajamos los muslos, caderas, glúteos. Relaja los músculos alrededor de tu espalda. Deja que tus hombros caigan hacia tus caderas y tu cuerpo permanezca alareada. Relaja también tu pecho, tu abdomen y órganos internos. Relaja tu corazón. Libera la tensión en tus muñecas, en tus brazos y hombros. También relaja todos los músculos de tu cabeza y de tu cara, tu mandíbula, lengua, labios, párpados y frente. Permite que tus dientes estén un poco separados. Tus labios permanecen unidos y tu lengua cae naturalmente sobre tu boca. Comienza a observar tu respiración. El aire que entra por tu nariz. Tu abdomen expandiéndose hacia el frente. Y en las exhalaciones el aire tibio tocando la punta de tu nariz. Y tu ombligo yendo hacia adentro. Mantén tu atención desde el principio de la inhalación. Todo el camino hasta el final de la exhalación. Percibiendo las sensaciones de tu cuerpo a lo largo de la respiración. Solo obsérvala. Sin intentar controlarla o modificarla. Solo observa y disfruta el ritmo natural de la respiración de tu cuerpo. Ahora puedes mantener tu concentración en la respiración. O puedes mantenerla en la repetición mental de un mantra. Si tienes un mantra personal repítelo. O si tienes alguna palabra sagrada especial para ti también puedes hacerlo. O puedes utilizar el mantra universal OM. Repitiendo OM cuando inhalas. Y OM cuando exhalas mentalmente. Y al ritmo de tu respiración. O puedes también observar un punto en medio de tus cejas. Visualizar una luz allí. Utiliza cualquiera de estas tres ángeles. Para mantener la concentración. Durante los siguientes cinco minutos. En cualquier momento en el que encuentres que te has ido con alguno de tus pensamientos. Simplemente regresa al ángel que elegiste. Sin juzgar es algo natural. Buscando disfrutar este ejercicio de meditación. Estos minutos que te vas a dar para ti. La meditación consiste simplemente en estar presente. Observar el aquí y el ahorro. Entonces ahora voy a guardar silencio para que continúes con tu práctica. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 La luz que me ama y honra la luz que en ustedes. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.